Son las cosas de mi vida Por más que me daño y me daño Son las cosas de mi vida En la nada de mi olvido sin ti Medi ansiosa no tenerte, me destroza Quisiera haberle hecho caso al corazón Decepciona, falto decirte mil cosas Quizás salí defectuosa en el amor Y yo, yo no sé cómo le hago Pa' aguantar todo lo que siento por ti Y no, alcancé a darte la hora Pero en otra vida yo sé que sí Son las cosas de la vida Por más que me daño y me daño vivir Son las cosas de mi vida En la nave del olvido sin ti Me enseñaste de todo menos olvidar Mientras más pienso mi universo se achicar Clavo mi alma como roca en espada Estrellada, flotando en la nada Paso el tiempo en mi subconsciente Soñando con volver a verte Paso el tiempo, no habrá suplente Sufro en silencio como tanta gente Yo, yo, yo no sé cómo le hago Pa' aguantar todo lo que siento por ti Y no, alcancé a darte la hora Pero en otra vida yo sé que sí Son las cosas de la vida Por más que me daño y me daño vivir Son las cosas de mi vida En la nave del olvido sin ti Y así es Y así es La vida Hay cosas que nunca se olvidan Y así es Las cosas de la vida Quizás sea la próxima vez Quizás sea la próxima vez